¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Golzogedadana!! que es ahora tu kyle el piso en elante de hoy así se mueve Las estrellas de la gloria y aquellas felices nos work Ay, 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 mamá hypocrite Ay, mielé,devéname mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video! 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 se llama para seguir pagando algo que ustedes han visitado muchas redes sociales y dicen a ver si les conoce compa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó a decirle a la que no se muere con mi sol Que me alabó y amaba La que no caí con mi sol Que la muerte era la tuyo A lejos, a lejos Como yo, vaya en tu amor Pero mi orgullo es que yo no le sé robar Que me alabó y amaba Que me alabó y amaba No hay gente de Guamacá, y no te digo señor, pero a la puta se va a quedar, aunque se pueda cantar, aunque se pueda cantar y no te digo señor, pero a la puta se va a quedar, aunque se pueda cantar, ¡Gracias! ¡Gracias!